Yo sé que estás aquí, Señor, te siento en mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor, llenando hoy mi alma. Yo sé que estás aquí, Señor, te siento en mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor, llenando hoy mi alma. Lléname, Señor, tócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición. Lléname, Señor, tócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Y ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición. Yo sé que estás aquí, Señor, sé que tú estás. Te siento en mi alabanza, te siento en mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que tú estás aquí, llenando hoy mi alma. Yo sé que estás aquí, Señor, sé que tú estás. Te siento en mi alabanza, te siento en mi alabanza. Te siento en mi alabanza, te siento en mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor, llenando hoy mi alma. Lléname, Señor, tócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición. Lléname, Señor, lléname, Señor, lléname, Señor. Lléname, Señor, tócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Llévame Señor, tócame Señor Y sana las heridas que hay en mi corazón Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí Y dame mi bendición Llévame Señor, tócame Señor Y sana las heridas que hay en mi corazón Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí Y dame mi bendición Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí